Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me dispongo ahora mismo a hacerme una rehidratación del cutis porque ahora es por la mañana, ¿no? Y lo tengo, me lo noto reseco, me lo noto fatal, fatal, fatal. Y eso es porque el cutis necesita más agua. Sabéis que es muy importante ponerse cremas, pero más importante es aún rehidratarse por dentro, tomar frutas, verduras, mucho líquido. El aguacate es muy bueno para la piel, la avena es muy buena para la piel. Hay muchísimos alimentos que son muy buenos para la piel, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es rehidratar la piel porque me la noto súper reseca, súper reseca. Y le vamos a dar un plus a la piel para, pues eso, para que no se vaya resecando más y cada vez esté peor. No hay que dejar que el cutis se seque, se seque, se marchite, ¿vale? Siempre hay que darle cremas, tónicos, en fin, mascarillas. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme el agua de aven. A ver, esperad que lo veáis bien. Un momentito que lo... Esta es de farmacia, ¿eh? Agua termal de aven. Calmante, para pieles sensibles, anti-irritaciones. Que precisamente yo tengo la piel muy... Como irritada, precisamente, ¿eh? La tengo como irritada. Bueno, pues agitamos bien. Y damos un... A ver, a ver si sale o dónde está. Por toda la cara, dejamos que se seque un poquito. A ver, vamos a dejar que penetre... Estos son aguas termales en Francia. Hay unos... Unas fuentes subterráneas, ¿vale? Y de ahí sacan este agua de aven. Que es muy buena, pues eso, para las irritaciones de la piel, la sequedad, para cuando vienes de la playa que tienes muchas rojeces, o sin venir de la playa, que a veces tienes como rojeces, como tirantez en la piel, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto va muy bien, ¿vale? Vamos a dejar que se seque un poquito. A ver. Le da... Ahí le... Me he mojado un poco el jersey. A ver. Le voy a dar un poquito con los dedos para que vaya penetrando en el área de los ojos también, ¿eh? También le podéis poner perfectamente. O sea, no pasa nada. Al contrario, ¿eh? Al contrario, también va bien. De paso, damos un poquito de masaje. Suave. Para que vaya penetrando. Un poco de masaje así, enérgico. Sin estirar la piel, ¿eh? Simplemente dando toques en el contorno de los ojos. No estirar nunca la piel. Vale. Pues yo creo que ya me he absorbido bastante bien. El siguiente paso... Va a ser ponerme un poquito de contorno de ojos, que este también es de la Instinct. Esta marca es de farmacia. Es muy buena, ¿vale? Buenísima. Y no es nada cara, ¿eh? O sea, es anti-ojeras esta, anti-bolsas y anti-arrugas. Lo tiene todo. Es así un poquito, como podéis ver, un poquitín verdosa, ¿eh? Te pones un poquito aquí en la mano y te vas dando toques primero para poner la piel y por encima de las cejas, ¿eh? También. Porque ese área parece que nos la dejamos siempre. Y no. Ese área... Este área es la que aguanta también, ¿eh? y hay que dar por aquí, por todo el contorno con toques suaves. Mirad. Hay quien dice que tiene que ser de fuera hacia adentro. Y hay quien dice que tiene que ser de... de... Perdón. Sí, de fuera... de dentro hacia afuera. O sea, ya no... yo ya no lo sé. ¿Lo sabéis vosotras si es de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro lo de... lo de... dar el masaje del contorno de ojos? Yo normalmente lo hago de fuera hacia adentro porque de alguna manera, pues la piel la re... no la estiras para... para los lados, la estiras hacia adentro, ¿no? Pero bueno, decirme vosotras que vosotras entendéis más que yo si es así o no es así. Vale. Ya me he puesto el contorno de los ojos. Mirad, como hoy quiero rehidratar un poco la piel, me voy a poner un poquito de Bio Oil, ¿vale? El Bio Oil, ya sabéis que he hablado en muchos vídeos anteriores, que es muy bueno, es un... un complejo de varios aceites, ¿eh? Y han hecho aquí una fórmula la verdad que buenísima. Es muy buena para las estrías, por ejemplo, para el antienvejecimiento de la piel y para muchas más otras cosas. O sea, es... el Bio Oil es buenísimo y además no es nada caro, ¿eh? No sé si vale 10 euros, 9, una cosa así. Bueno, me pongo nada, un poquito, ¿eh? y me voy a dar un poco... Yo creo que me he puesto tan poco que... que ni... A ver... Si es que tengo muchas rojeces hoy, no sé qué me pasa en la piel. Esto es alergia también, ¿eh? Yo creo, no sé. Bueno, a ver... Me la extiendo de fuera, de dentro, hacia afuera y hacia arriba, ¿eh? Y aquí, hacia arriba. Hacia arriba. Me he puesto muy poco, la verdad. Me he puesto tan poco que casi ni me corre... ni me corre los dedos, pero bueno. A ver... Yo creo que me voy a poner un poco más. ¿O no hace falta? No, porque me voy a poner más cosas. Ahora me voy a poner esta crema, que es mi crema a la que yo... Es facial antioxidante, con células madre de naranja hidratante hidratación de larga duración, factor de protección 15 y ácido hialurónico, ¿eh? Esta crema, que a veces os he comentado, es muy buena. Esta crema la llevo yo usando hace pues un año y pico. Es la crema que yo, digamos, quería... Quiero, o que cuando pueda pues comercializar, vender, ¿vale? pero de momento aún no, aún no puedo, pero es muy buena. La uso yo, ya os digo, hace más de un año y pico y la verdad es que tiene un efecto buenísimo en la piel. En el momento que la vaya... Ya os lo diré. Hidrata muchísimo. Es antiarrugas, antiflacidez, antienvejecimiento en general. No os olvidéis del cuello también, ¿eh? Siempre. Y las orejas también, ¿eh? Darle un toque a las orejas. La zona de los labios. Vale. Ya me la he puesto. Ahora me voy a poner mi Nivea de siempre, de lata, de toda la vida. Que yo le tengo muchísima fe a la Nivea. Y ahora sí, aquí me voy a poner más. Porque, repito, lo que quiero hacer ahora es una rehidratación de la piel. Y la Nivea, chicas, mirad que es de toda la vida, es una crema de toda la vida. Pero siempre funciona bien, siempre funciona bien. Para las que tengáis la piel muy seca, es una crema que es ideal. Ideal. Y yo os aconsejo, las que tengáis la piel muy seca, que os la pongáis mañana, mediodía y noche. Ya veréis qué cambio os hace la piel con la Nivea. Os podéis poner debajo cualquier tratamiento, como yo he hecho ahora, por ejemplo, antiarrugas, anti lo que sea. Pero esta crema Nivea nutre intensamente, hidrata intensamente. Y es lo que nos interesa. Que la piel esté nutrida e hidratada. Que esté bonita. Que luzca, que esté brillante. Eso es lo que nos interesa. Porque una piel añeja, seca, es terrible. Y eso, una piel así, seca, añeja, es porque no se le da un cuidado. siempre os digo como todo en la vida hay que cuidarlo todo para que más o menos pues bueno, pues pueda un poco de masaje. Vale. Y ahora, por último, por último, me sobra, me la pongo un poco las manos, por último vamos a poner un fotoprotector de Insding Age Repair Reparación de la edad también, es factor 50 si no me equivoco de la Insding y este es buenísimo, buenísimo las farmacias también. Por último, nos vamos a dar un toque con este protector solar pero anti-edad también y reparador de los daños de la edad que eso es muy importante también. Damos un toque la frente es muy importante. Bueno, chicas, y ya estaría por hoy ya estaría por hoy esta rehidratación que me he hecho en la piel porque me la notaba tan súper seca. también me podría haber hecho una mascarilla o algo pero bueno ya me la haré otro día ya lo vais a ver pero hoy ahora me voy a maquillar ahora mismo ahora mismito me voy a maquillar y os voy a hacer un vídeo también del maquillaje que me voy a hacer ahora entonces quedaros aquí si queréis ver el maquillaje en el próximo vídeo. Bueno chicas dadle al like si os ha gustado compartid mis vídeos en las redes sociales ahora me voy a poner en los labios porque en los labios los tengo súper resecos también compartid mis vídeos chicas en las redes sociales y nada os quiero muchísimo muchísimo chicas y bueno espero que que os guste que os ayude todo esto que os estoy enseñando ¿vale? ahora me voy a maquillar y si queréis ver el vídeo pues será el vídeo siguiente ¿eh? o sea no voy a a tardar más lo voy a poner inmediatamente después de este si todo va bien ¿eh? Bueno chicas lo que os digo eeeh darle al like chicas y contadme cosas besitos chao 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 ¡Gracias!